A mi me pone todo mal, ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos a ver! Y la laguna, a fuego Y la roma, a fuego La chambal, a fuego Y la trapera, a fuego Y sube, sube, la manita bien arriba Sube, sube, que el rojo se realiza Sube, sube, la manita bien arriba Sube, sube, que la vida no termina Sube, sube, la manita bien arriba 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 Esto es mi gargal, yo sé que te va a gustar ¡Suscríbete al canal!